Para empezar el día, Zacatecas. Buenos días, miércoles 19 de agosto del 2020, momento de la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. A través de las redes sociales, un ciudadano denunció la detención que realizó un elemento de la Dirección de Policía de Seguridad Vial por presuntamente transitar a exceso de velocidad. En el video se observa que el ciudadano graba desde el interior de su automóvil, mientras que un tránsito le pide que se baje, sin embargo, en sus manos sostiene un arma de fuego apuntando hacia el suelo. Este medio de comunicación solicitó la postura de la Dirección de Policía de Seguridad Vial, mismos que refieren que están revisando el asunto. Un total de 49 operadores del transporte público en Zacatecas han sido sancionados por parte de la Secretaría de Transporte Público por no respetar las medidas de sanidad recomendadas por la Secretaría de Salud. En el mes de julio, 18 conductores fueron sancionados por no usar cubrebocas, 25 por sobrecupo en los camiones, en agosto, uno por no usar cubrebocas y cinco por sobrecupo. De acuerdo a este registro, 43 sanciones se presentaron en el mes de julio y seis en agosto, por lo que Gabriel Morales Torres, subsecretario de Transporte Público, señaló que estas incidencias van a la baja. Autoridades de seguridad del estado de Aguascalientes informaron la detención de cuatro personas, presuntamente integrantes, del cártel Jalisco Nueva Generación que opera en Zacatecas y pretendía iniciar actividades en el municipio de Calvillo. Además de la detención, fueron aseguradas armas de fuego, más de dos kilogramos de droga, radios de comunicación, artefactos ponchallantas, así como mantas iguales a las que habían colocado hace días en aquel estado y que se encuentran presuntamente relacionadas con el homicidio de una persona. Tras haber cancelado la última sesión legislativa debido a que se confirmaron dos casos de COVID-19, este miércoles reanudarán las actividades legislativas presenciales en el Congreso del Estado. Lo anterior fue informado por la diputada petista Gabriela Pinedo Morales, presidenta de la Comisión Permanente. Señaló que será hoy cuando se presente la iniciativa que pretende prohibir la venta de comida chatarra, bebidas azucaradas o productos con alto contenido de grasas a niños en escuelas y lugares públicos. Además, se presentarán doce iniciativas en temas diferentes. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las medidas cautelares que dictó el Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas, en el que se ordena al presidente municipal, al secretario del ayuntamiento y a todas y todos los funcionarios no continuar con violencia de género, ejercida en contra de la síndica municipal Ruth Calderón Babún. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas.